La Ciutad Invisibla es una cooperativa autogestionada que nace en el 2005 en el barrio de Sáenz y los integrantes de la cual estamos muy vinculados con movimientos sociales de base también del mismo barrio y de la ciudad de Barcelona. Entonces encontramos una forma cooperativa, una manera de llevar la lógica de la autogestión al ámbito del trabajo y así armonizamos nuestra actividad profesional muy vinculada con la sociología, con la comunicación, etc. con nuestra voluntad de incidencia política en tres ámbitos principales que serían movimientos sociales urbanos, feminismo y economía cooperativa. La Pantela de Rosa queremos que sea una caja de herramientas. Como decía Michel Foucault, que el libro es una caja de herramientas, pues nosotros una caja de herramientas para la transformación social. Y acogemos todo tipo de actividades de los movimientos sociales, de los movimientos sociales transformadores de la ciudad o de iniciativas personales y ciudadanas que apuesten por una cultura libre y liberadora. Es un proyecto pensado para la experimentación e interacción de propuestas sociales y políticas para promover y fortalecer la autonomía social y cambios sociales radicales en nuestro entorno más próximo, reflexionando sobre la raíz de los conflictos sociopolíticos que estamos viviendo. Cata Crack es un proyecto bastante ambicioso que se forma, bueno, que está formado por una librería, una cafetería y una sala de actos en la que se organizan diferentes actividades. Tenemos la parte de abajo que es la cafetería-restaurante, en la que uno de los pilares es la soberanía alimentaria y el establecer redes, o sea, comprando y consumiendo y ofreciendo productos ecológicos y de cercanía. Y luego está la librería que tiene ahora mismo unos 25.000 libros que un 70% serán ensayo y el resto narrativa, aunque hay mucho de todo porque es grandísima. Con otras librerías asociativas que tienen un perfil similar al nuestro, como podría ser la Pantera Rosa, Traficantes de Sueños y Cata Crack, y luego la extinta Sahiri en Valencia, tenemos bastantes cosas en común. Por un lado, de alguna manera somos hijas del mismo contexto. Hemos fundado nuestros diferentes proyectos con una distancia, las unas en las otras, que no varía de dos o tres años. Y en ese sentido hemos compartido también mucho la experiencia del aprendizaje, sobre todo de la realización de la profesión de librera y de las prácticas de la distribución alternativa. La relación que guardamos nace de relaciones de afinidad, políticas e incluso personales. Muchos de nosotros venimos de movimientos sociales y hemos ido tejiendo una red de afinidad, como digo, que se basa en compartir recursos de análisis, de reflexión, de pensamiento, en compartir medios de distribución y de economía social en el marco de la actividad del sector librero. De hecho, La Pantela Rosa nació un poco a imagen de otras librerías que habían empezado esta aventura, o esta andadura hace mucho tiempo antes que nosotros. Sobre todo Traficantes de Sueños, que fue la pionera. Y después también La Hormiga Atómica, que ahora es Cata Crack, pues fueron los referentes en los que primero nos inspiramos y segundo nos apoyamos. Nos inspiramos unas con otras. Traficantes de Sueños, que ha sido nuestra librería asociativa inspiradora. Siempre hemos tenido una relación con todas las librerías asociativas, donde se lleva a cabo esto de la empresa política. No vendemos cualquier libro, ni vendemos novedad, todo novedad o bestsellers, sino son libros críticos diferentes, con Traficantes, que fue nuestra inspiración. Siempre hemos tenido relación, de hecho, solíamos hacer encuentros anuales. De todas maneras, aunque tenemos una relación muy fraternal, en particular con nosotros nos sentimos la hermana pequeña de Traficantes de Sueños, sí que sostener una red de forma estable, donde podamos intercambiar, o sea, que se pueda sostener en el tiempo con la distancia geográfica que nos separa, nos ha resultado bastante insostenible. Ha habido varios intentonas de formalizar una red, y nosotros, aunque hemos participado de las diferentes intentonas, nunca lo hemos, nunca acabado de cristalizar en una forma estable de organización. ¡Gracias!